Esto se está convirtiendo en un gran desastre humanitario. Ellos también necesitan nuestra ayuda. Realmente no hay razón para que se queden, es demasiado peligroso. Hay otro herido entrando ahora por la puerta, está en una camilla. Esto es un crimen. No les importa. Desastre probablemente, crisis ya lo es. Lucho por mi propio futuro, lucho por el futuro de mi generación. Gracias por ver el video.